Una reunión que fue encabezada por la vicegobernadora, también participó la ministra de Salud, su par de justicia y a través de videoconferencia, el resto del gabinete como suele suceder, los representantes de los senadores de los 19 departamentos y también toda el área de salud. También hubo respuestas para algunos sectores que todavía no pueden regresar a la actividad. Lo importante hoy creo que es, digamos, y las inquietudes que aparecen tienen que ver justamente con la relación del resto de la provincia con esto que se ha definido como el Gran Rosario y las comunicaciones que se dan entre sí. Ustedes saben que de alguna manera se han establecido ciertos protocolos que tienen que ver con los testeos para ingresos y para egresos en el caso de que se circule de áreas donde hay circulación comunitaria hacia otras áreas donde no lo hay y viceversa. Y también las relaciones que se dan con AMBA. Nuestra provincia es extensa, es heterogénea, es diversa y claramente tenemos que atender todas las necesidades. Tenemos una curva que también se aceleró, los contagios se están aumentando, tal cual se esperaba en esta etapa de la pandemia. Porque eso lo estamos viendo a nivel nacional y se iba a cubrir a este nivel. Se está trabajando fuertemente y por eso hablamos muy importante con los senadores, en trabajo en cada departamento, en seguir en lo mismo, que es la identificación precoz de los casos, el rastreo de los contactos, el mapa y el aislamiento. Están todos los equipos abocados a hacer los aislamientos y eso es la herramienta más importante que estamos teniendo hoy en lo territorial. Las áreas efectivas son las que están suspendidas, todo el resto por el momento sigue igual. Y estamos por eso, con un control diario de lo que es la curva y de los casos y de los clases y de las causas. Todo el resto va a estar sujeto a una visión más amplia con los expertos y por supuesto con el señor gobernador. En el caso, por ejemplo, puntual del reclamo por el fútbol 5, por ejemplo, el fútbol 7, hay normas nacionales que prohíben el acercamiento o exigen un distanciamiento a mínimo de dos metros, con lo cual ya tenemos un problema legal importante. Y en el caso de los jardines maternales, está encuadrado dentro de la idea de la educación, del cuidado de los menores, tampoco por ahora podemos dar ese paso. Somos muy conscientes de que hay muchos sectores de la provincia que tienen ese problema, por eso el Estado ha dispuesto ayudas. El concepto es que el que no puede trabajar tiene el apoyo de la provincia. Nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación y además lo vamos a hacer viendo cuál es la realidad de cada departamento, porque por supuesto que la provincia hay que mirarla con criterios locales. Nosotros tenemos hoy una preocupación muy fuerte en Rosario, que no es la misma en otra ciudad del norte, donde hay otra realidad epidemiológica. Así que vamos tratando de compensar estas situaciones cuidando siempre a la gente.